¡Encada la llana es! ¡Punto! Agradecemos a nuestros visitantes que no están por las de uso de Flash para hacer fotografías, ya que prejudican la salud de nuestras especies. ¡Muchas gracias! Recordemos a nuestros visitantes que no están permitiendo el uso de Flash para hacer fotografías ya que perjudicen la salud de nuestras especies. ¡Muchas gracias! Recordemos a nuestros visitantes que no es perversa el uso del flash para hacer fotografía en cuanto a la salud de nuestra especie. Gracias. Nos invitamos a los visitantes que no están autorizados a utilizar el flash para tomar fotos. Karine Moury a la sainte de nuestra especie. Muchas gracias. Nos recuerdan a nuestros visitantes que la fotografía no es posible porque solo la salud puede afectar nuestra especie. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!